Shalom, bendiciones para todos y para todas. Damos gracias al Eterno por esta nueva semana, pero también con ello una nueva reflexión de esta parasha semanal que tiene por nombre Korach, que en español es Coree y que significa calvo depilado. Y esto tiene que ver con la acción de Korach en contra de Moisés, que dejen evidencia que lo único que Korach o que Coree anhela de forma ambiciosa es una posición de liderazgo mayor que la que él tiene. Por ello quisiera compartir con ustedes esta reflexión que he titulado El celo por lo espiritual. Para ello vamos a leer en Números capítulo 16, versículo 1 al 3, dice la Torah. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, Entonces acá vemos que Coree, Natán y Avirán, junto con 250 varones, varones, que en este caso son varones de autoridad, de renombre, los del consejo, dice que se levantaron en contra de Moisés y Aarón. Ahora, Korach o Coree, con esta actitud está expresando que él no desea una cobertura o un guía espiritual. Y en este sentido, vemos que una persona calva es porque no tiene cobertura, de ahí el nombre de lo que representa calvo depilado. ¿Por qué? Porque Coree no estaba aceptando ninguna autoridad sobre él. Y cuando él murmura, está entonces demostrando desacuerdos en las decisiones de estas autoridades. Así pues, la rebelión de Korach o de Coree estaba basada en orgullo, en celos, en ambición y en resentimiento. Por eso él arremete contra las autoridades establecidas por el Eterno y por eso actúa como actúa. De hecho, Rashi dice que Coree protesta contra la investidura de Aarón, quien era sumo sacerdote. Entonces, basado en este comentarista es como si Korach o Coree quería concretamente suplantar a Elixafán, que era hijo de Uciel, quien era un primo menor que él y quien Moisés, por mandato celestial, había designado jefe de los hijos de Keata. Esto quiere decir que cuando Coree niega a las autoridades, también está negando la existencia del Eterno, la voluntad del Padre, puesto que el mismo Eterno fue el que los colocó. Dicen Romanos 13, 1 al 2 Por eso cuando una persona va en contra de las autoridades está yendo en contra del mismo Eterno y quien lucha con el Eterno jamás podrá salir victorioso. Es más, enseñan en nuestro pueblo que los celos, que la ambición, que el mal deseo sacan a la persona de este mundo y esto fue precisamente lo que sucedió con Coree y los suyos. Los celos de Coree lo terminan cegando y su acción era atentar contra su vida y no solamente con su vida, sino también con las vidas de los que estaban con él. El celo de Coree no era por crecer espiritualmente, no era por el servicio al Eterno, por actuar con buenas acciones, su celo era por suplantar, por obtener una posición de liderazgo, por alcanzar un puesto, por ser mejor que otros, por la ambición que había en su corazón de querer recibir honores. Y en la Torah vemos que las actitudes celosas terminan agarriando consecuencias nefastas. De hecho, la misma escritura define los celos, las contiendas y las disensiones como un acto carnal. Aparte, dice también la escritura que donde hay celos, contiendas, dice, allí hay perturbación y toda obra es ruin, toda obra perversa. Sin embargo, existe un celo que va más allá de la carne y que trasciende hacia un deseo interno de lo espiritual. De hecho, el mismo Eterno es celoso por su plan de redención, por sus hijos que le aman. Él no quiere que nadie se los toque y que tampoco se sientan atraídos por otros dioses. Dice la misma Torah que el Eterno es un Elohim celoso. Por eso, Él desea que siempre estemos conectados con Él, no con otros dioses. Que caminemos de su mano, que cumplamos nuestro propósito, el propósito por el cual Él nos creó. Y así como es el Padre, también es el Hijo, Yehoshua. que siguiendo el mismo celo, en un momento sacó con molestia a los cambistas del templo. Dice que los azotó a los cambistas. Y esa actitud muestra el celo por la casa de su Padre. Y creo que ese mismo celo es el que debe existir en nosotros cuando se trata de servir al Eterno, santificar su nombre. Por eso, si en ocasiones se ve profanado el nombre del Eterno, lo que se conoce como Hilul Hashem, nuestro deber es actuar en pro de santificar su nombre, lo que se conoce como Kidush Hashem. De hecho, Pablo en un momento se define como una persona celosa porque guarda estrictamente los mandamientos. y los judíos que posteriormente creyeron en Yehoshua como Mashía dice que también fueron celosos por la Torah. Es más, dice en 2 Corintios 11.2 dice porque os celo con celo de loín pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Mashía. Así que Pablo también celaba al pueblo con el mismo celo que lo cel a Eloín no queriendo que ninguna persona perezca ni se desvíe del camino sino que permanezcan en una condición de pureza y santidad para recibir a nuestro Mashía. Por eso el celo conforme la Torah nos permite defender las causas justas nos permite comprometernos genuinamente a cumplir los mandamientos aun cuando pudiéramos en un momento encontrarnos en situaciones en las que pudiéramos vernos expuestos. el celo espiritual nos permite dar honor al nombre del Eterno a través de nuestros pensamientos palabras acciones y el cual el mismo Yohoshua lo menciona en la oración de Labinu Padre Nuestro dice santificado sea tu nombre por eso alguien que es celoso conforme a la Torah entiende que su único propósito es servir al Padre no se trata de buscar un puesto una posición de liderazgo o méritos propios se trata de entender que fuimos esclavos y que ahora somos libres para servir por eso alguien que es celoso por lo espiritual busca mejor mejorar cada día se esfuerza por corregir y trascender y si algo está a su alrededor que le causa un peligro espiritual no duda en erradicarlo porque si algo es ocasión de caer es mejor cortarlo a que luego eso nos vaya a costar la vida leemos en Tito capítulo 2 versículo 14 dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras quiere decir que el celo espiritual es para purificar nuestras vidas y enrumbarnos a buenas obras ese celo no tiene nada que ver con obtener beneficios carnales ni satisfacer nuestros caprichos ni los de otros es un celo por caminar en santidad al punto que en momento dado no nos tiembla el pulso al quitar cosas internas y externas que puedan generar una afectación en nuestras vidas por eso por eso la parasha koraj nos enseña que el celo carnal conduce a la perdición a la muerte pero el celo espiritual nos conduce a la vida cuando somos celosos por lo espiritual no queremos hacer otra cosa que cumplir la voluntad del eterno y eso fue lo que hicieron los hijos de koraj que dicen los rabinos que aunque al principio apoyaron a su padre dice que luego desistieron de seguirle y se arrepintieron para salvar su vida y esa acción de retractarse a pesar de que era su padre hizo que posteriormente a ellos se les diera el mérito de escribir Teilín salmos y que de su descendencia de los hijos de koraj viniera el profeta samuel que nos enseña todo esto que cuando solamente somos celosos por agradar al eterno sin necesidad de buscar honor entonces el honor nos persigue porque el eterno se agrada de nosotros así que dejemos a un lado los celos carnales que son dañinos para solo ser celoso por lo espiritual eso espiritual que trasciende más allá de este mundo y que nos conduce a esa verdadera vida y damos al eterno cada día que nos ayude a quitar todo celos de nuestras vidas y que al contrario si haya algún tipo de celos que el único que exista es el celo por lo espiritual esperando que esta reflexión pueda ser de bendición para su vida y aportar un poco más de luz pidiéndole eterno que les conceda lo mejor conforme a sus riquezas en gloria bendiciones para todos Shabbat Shalom